¡Gracias! ¡Gracias, chulerías! ¡Gracias! ¡Yupi! ¡Ese es el grito de guerra! ¡Ese es el grito de guerra! Sí, mis queridos, felices y contentos porque día a día, Matinever, muy noche, nos martirizan con sus llamadas y nos dicen que tenemos mucho éxito. Qué lindo, ¿verdad? ¡Albricias, albricias! Estamos felices y contentos los domingos a las 8 de la noche. Se encuentra un cholo con otro y le dice, Oye, ¿te acuerdas de la justinacha? ¡La justinacha! Sí, pues era la chola más potable de abancaisito. ¡Está así! ¡No me dio tanto le creció! ¡Arthritis tiene! ¡Qué imbécil! Y ahora vamos a hacer un poquito de alta filosofía. Por ejemplo, ¿qué le dice un chinche a una chinche? ¡Te amo chincheramente! ¿Qué le dice un semáforo a otro? ¡No me mires que me estoy cambiando! ¿Qué le dijo el café al azúcar? Sin ti mi vida sería amarga. ¡Qué buena! ¿Y qué le dice un borracho a otro? ¡No me vean más! ¡Te estás poniendo borroso! O sea... ¿Qué tal tranca de este? Parecía Carlitos. ¿Qué le dijo un pato a otro haciendo carreras? ¡Estamos empatados! ¡Bravo! ¿Qué le dice un ojo al otro? ¡Tan cerca y no nos vemos! ¡Un ojo maricón! ¿Qué le dice una oreja a la otra? ¡Con tanta cera y no brillamos! ¿Un celular a otro celular? ¡Ay, tengo celulitis! ¿El cuchillo a la gelatina? ¡No tiembles, cobarde! ¿Qué es un cerro? Un número. Un español le dice a un chino... ¡Recién la pararon! ¡Recién la pararon! ¡Aplaudan pues entonces! ¿Qué le dice un español a un chino? ¡Hola! ¡No! No, no, no terminé! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Lo agarré a chulerías! ¡Lo agarré a chulerías! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! son pensamientos de alta filosofía, que es bueno saber. Vamos a contar, ahora sí, antes de presentar a nuestro invitado, que es Álvaro, ¿no? Dime, dime. Sí, sí. Bueno, antes de nuestro invitado, que es de Toledo. De Toledo. Él se llama... Alvarado, apellida. Es un gran infausto. No, es Fausto Alvarado. El número 16. Sí, si no me va a matar. Amigos, es un chistecito político. Resulta que Alan, ¿no? El tongo Alan. Tanto vino que tiene ahí en su palacio. Vino con su cara, ¿no? Con su rostro hermoso. A mí me parece cursi, baladí o achafito. Verdad que sí. Es como si yo me hiciera traer de abangaycito chicha con la cara de Tulio Loza y chicha de abangaycito. No, frío. Bueno. Pero sí o no, es verdad. Se había ido llevando harto vino a los United States y no sé por qué motivo se murieron todos los mandatarios del mundo. Y lej, al infierno. Que es donde se van los políticos. Entonces entra ahí Satanás. Te estaba esperando, bastón de apóstol. Te estaba esperando, gordo. Dime, ¿qué penitencia te podemos dar? No sé, déjame escoger algo. Mira, tú sales y tiene que salir otra persona porque no hay cupo. No hay cupo. Está full el infierno. Peor que el frontón. Peor. No entra un preso más. No entra un miserable más. Qué increíble. Entonces le dice, te voy a... A ver, muéstrame pues algunos escenarios. Le dice el gordo, ¿no? Panudazo. Entonces, te voy a mostrar, por ejemplo, Obama acaba de llegar. Llegó primero que tú. Tú has llegado tarde porque estás gordo. Está Obama, está Bush, está Clinton. Ven, ven. Y le abre el gran portón de Obama. Y Obama estaba ahí tirando con un pico piedras ahí. ¡Bum! ¡Bum! Con un pico. Rompiendo piedras. Pobrecito. Las 24 horas. Ese era su penitencia, su castigo. Algo malo habría hecho en la tierra. Esto no me gusta, dice. Quiero otro. Ven. Y le abre el de Bush. Bush, Bush y Clinton. Se dice que Bush siempre tenía una sonrisa en los labios. Clinton siempre tenía unos labios en la sonrisa. Bueno. ¡Qué bonito! Bush. Ya estaba Bush. También haciendo unos trabajos, pero terribles, asquerosos. Se metía una posa y... ¡Bum! 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 Desesperado. Esa es su penitencia. Y con un rifle, porque ¿no ves que le gustan las guerritas? Y hace... ¡Bum! 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 No me gusta esto. No, no, no. Yo merezco algo mejor. Yo hice cosas muy buenas allá. He pintado todos los colegios. Le había echado pinturita. Muy bien. Entonces le muestra... Ven acá. Y le muestra el de Clinton. El mañoso del mundo. ¿No? Clinton Calato. Echado ahí. Echadazo. Y ahí estaba Mónica Lenguisky haciendo lo que sabe hacer. ¿No? Entonces el gordo que es pendenciero y sapo también, ¿no? Pipi eléctrico. Dijo, no, yo quiero aquí. Este me gusta. Yo me quedo aquí. Mira que tiene que salir una persona. Sí, sí. Yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Bueno, te quedas aquí. Mónica Lenguisky te puede decir. Y ahora sí. Ahorita volvemos con nuestro invitado. Yupi. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina